Mi visión y nuestra visión, la visión de la FIFA para el futuro, es realmente globalizar el fútbol. Por eso nos estamos enfocando en las competiciones mundiales, en el Mundial de Clubes, por ejemplo, para no tener solo un club de cada confederación presente, sino más participación, porque necesitamos impulsar el fútbol de clubes en todo el mundo.